Max, regresamos, Fuerza Max Amigos de Fuerza Max, continuamos aquí desde El Vagabundo Sport Bar pero ahora nos encontramos con uno de los integrantes de un grupo de los que tocan aquí son varios los grupos que tocan aquí en El Vagabundo Sport Bar recuerden, calzada independencia entre Río Fuerte y Río Sinaloa pero nos encontramos con uno de los integrantes del grupo La Decidia platícanos un poquito tu nombre y qué rollo con el grupo Mi nombre es Daniel, somos del grupo La Decidia aquí estamos los lunes y los martes de 10 a 2 de la mañana aquí en El Vagabundo, calzada independencia lo pueden por unos hot dogs muy ricos para que se vengan aquí en frente ya está, enfrentito a los hot dogs esos famositos, aquí están para que lo ubiquen más chis platícanos un poquito el concepto del grupo, qué rolitas tocan más o menos qué es el concepto que manejan traemos de todo tipo de rolas, traemos rolas pistables, corridazos de todo tipo, mi compa más viejas y más nuevas, de lo más nuevo que pueda haber somos el grupo La Decidia, cómo no ¿es música norteña? música norteña completamente, lunes y martes ya está señores, pues invitamos aquí al Vagabundo Sport Bar con los muchachos del grupo La Decidia los cuales ahorita pues quedan al fregazo con la música norteña porque nos vamos a ir con un súper estreno que en este momento es de un grupo de música norteña pero antes le vamos a agradecer al Tequilas Cantina invitarlos este viernes 25 de mayo por ahí va a estar Tania Soto, la doble de Jenny Rivera presentados ahí en el Tequilas Cantina viernes 25 de mayo, Tania Soto en el Tequilas Cantina gracias a la taberna también abierto todos los días con tres pistas de baile ahí banda norteño y DJ ahí en la taberna abierto todos los días recuerden y al Crazy Horse también en la zona centro un saludo a toda la gente que elabora, a mi compa Frankie y a todos los que le echan ganas Machina ahí en el Crazy Horse gracias a ellos por todo su patrocinio señores de aquí desde el Vagabundo Sport Bar nos vamos a despedir el día de hoy con los muchachos aquí de La Decidia ¿qué día? ¿lunes y martes? lunes y martes, saludos a toda la raza los esperamos aquí fiarro señores de aquí desde el Vagabundo Sport Bar con un chabelón, con toda la botanita que tenemos nos vamos a despedir y nos quedamos con el súper estreno la verdad, chequense este video es una rola que se llama Llueve del disco 2011 Intocable que está remasterizado y lo volvieron a sacar ahora en el 2012 esta rola que se llama Llueve es un video muy pero muy bueno se habla de que es un pequeño homenaje que le hace Ricky Muñoz a su padre que murió hace poco pero hace como una parodia de su muerte Ricky Muñoz hizo una lápida de la fecha de su nacimiento a la fecha de su muerte y es un video muy bueno es un video muy bien cuidado como todo lo que hace Intocable esto que se llama Llueve alguna de las cosas curiosas nace por ahí Ricky Muñoz 15 de septiembre del 75 la misma fecha de un servidor que es algo que se me hizo curada porque ahí está en la lápida la fecha de nacimiento de Ricky Muñoz señores Intocable Llueve lo mejor que podemos presentarles es Intocable a ustedes y se los tenemos en este momento en Fuerza Max y agradecer a toda la gente del Vagabundo Sport Bar a los muchachos que les vean muy bien el día de hoy los esperamos en Calzada y Dependencia entre Río Fuerte y Río Sinaloa señores me despido mi nombre es Carlos Heralde gracias al señor Luis Arnaldo Cavada al señor Gustavo Aguirre y a toda la gente a Hugo en el Master y a toda la gente que elabora en Fuerza Max y que hace el posible que llevemos Fuerza Max a ustedes cada semana próximo sábado repetición 8 de la mañana Fuerza Max y nos vemos miércoles con todo lo que trajimos por ahí de Culiacán Sinaloa para todos ustedes en la presentación de la revista Mundo Musical gracias a los muchachos continuamos mi nombre es Carlos Heralde me despido Fuerza Max ellos son Intocables a lo que se llama Llueve todavía de su disco 2011 Intocable sigue regalando éxitos totales con una calidad indiscutible Llueve es una muestra de ello y aquí está en Fuerza Max y aquí está